Que rollo bandita De Youtube Estamos de vuelta con un nuevo video Para este hermoso Y pues banda básicamente el dia de hoy Les traigo algo muy impresionante Algo muy que yo no la neta y la neta Yo no sabia que iba a pasar la neta yo no me esperaba Esta covaloracion No 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 colaboracion Me confundi pero bueno banda el dia de hoy les traigo algo Muy padre que creo que ya todos lo saben creo que de hecho Todos ya lo tienen creo que soy el ultimo en subir esto Pero banda el dia de hoy bueno no el dia de hoy Hace unos dias salio una colaboracion Con J Balvin yo la neta no lo creia Yo veia ahi que spoilers veia que la gente Decia futura colaboracion con J Balvin Futura colaboracion con J Balvin Futura colaboracion con J Balvin Y yo la neta yo estaba despistado yo no estaba Enterado de nada de lo que iba a pasar Solo lo veia y decia ah no creo Pero si colaboraron con un bicho con su CG7 Yo dije en mi mente posiblemente 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 sea verídico Posiblemente sea real Pero banda dejemos ese tema Básicamente ahorita vamos a ver que rollo con el pollo Pero porque Si covaloraron Ya cabronable bien Si colaboraron Y la neta yo no me lo creia Yo cuando vi esto yo dije What? What the fuck? What the fuck? Pero bueno banda vamos a ver que rollo Si conoces ustedes a J Balvin Es el que canta la de Despacito Vamos el en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito Y tu cuerpo se pegue conmigo Ese es J Balvin Pero bueno banda vamos al juego Vamos a ver que Vamos a ver que rollo con el pollo Pero antes les voy a dejar un baile insano Porque como a ustedes les gusta A ustedes les gustan mucho los bailes insanos Que yo hago A ustedes les fascina Que yo ande moviendo el bote ahí atrás Vamos a hacerle un baile insano Para toda la comodidad que ustedes me han pedido Gober Amo tus bailes insanos Oye Gober Ven díceme que tu eres el padrecito Gober Gober Baila Así que banda Vamos a bailarles algo Mensual Pero bueno banda Básicamente vamos a ver que rollo Con el J Balvin Vamos a ver si se parece Porque luego luego Garena mete cosas que no se parecen Luego luego meten ahí algo por ejemplo A Venom Si recuerdan ustedes a Venom Venom ese de Yo soy Venom Sale Entonces ese Venom básicamente banda Lo metieron La neta no se parecía a nada Más que nada parecía un vagabundo ahí Pero bueno banda Se entiende Pero bueno banda Básicamente vamos a ver que rollo con el pollo Vamos a ver si se parece Y si no se parece Pues no pasa nada Lo compramos Vamos al juego Banda ya estamos aquí Vamos a ver que rollo Miren me gusta mi outfit De sombrero tengo un pollo Y de lentes tengo ahí Unos Brasiel Porque me gusto Le chichi Pero bueno banda Básicamente miren Aquí está mi playera Mi fire angelicales Y tenemos aquí al Y tenemos al Me encontré patito Juan Cuac 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 En la esquina de San Juan Cuac 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 Pero bueno banda Vamos a ver que rollo con el pollo Vamos a ver que rollo con el pollo Vamos a ver que todo lo tenía Vamos a buscar aquí A un costado Aquí a un costado Tenemos aquí las cosas Los eventos Vamos a ver si sigue ahí Llevarme No me digas que ya se fue No me digas que voy a quedar ridículo Con mi comunidad No me digas que ya se voy a quedar Con mi comunidad Aquí está Yeah Disapareció Ahí está él Ahí está él Pensé que te me iba a J Balvin Vamos a ver como se saca Tengo 1300 diamantes Vamos a ver si me alcanza Porque luego luego lo estafa Luego Uy lo bueno que eso no es estafa Lo bueno que este es más facilito Este les explico Para los que no saben Como se saca Les explico A ver Básicamente Mira tengo 1308 diamantes Y aquí para poder comprar el precio De este vato De J Balvin Este tienes que gastar 269 diamantes Gastas 269 diamantes Le tocó 82% de descuento Gastas 269 diamantes Y te puedes comprar el paquete Igual si quieres puedes cambiar Al otro paquete De J Balvin ¿Me entendieron? Hey si no me entendieron No pasa nada Yo les explico ahorita comprando Porque yo voy a gastar diamantes Es que yo soy muy rico Pero pobre Pero bueno bandas Vamos a comprarnos cosas Que no tengan Por ejemplo A ver que no tengo Que no tengo Este mote que es A ver Básicamente vamos a ver Es que a mi no me gusta este Me gusta más este Este mero Ese si está bien bonito J Balvin El otro día es como que Como que Cabeza de No sé como les puedo explicar Como de que cabeza De planeta Como que cabeza de galaxia Pero miren Aquí lo que puedo hacer Me puedo comprar Me puedo comprar un cambio de nombre Podría comprar más Me puedo comprar más cambios de nombre Pero bueno No me lo voy a comprar A ver A este vato no lo quiero No lo necesito Y esta chica tampoco Puedo comprar igual Esto que es Uy Tiene Uy Uy Lo compro o me quedo sin diamantes Ay mira la guitarra No, no Me voy a comprar el personaje Porque la neta yo Me gusta mucho el personaje Está muy curioso Y ya desbloqueamos Para podernos comprar J Balvin Nos compra Banda Se me trabo el juego Para los que decían Ay que joven Que joven Que tiene su pez de gama Que joven Ella tiene dinero Yo no tengo dinero Banda Yo soy un pobre Así que nada Banda Básicamente vamos a seguir Porque quiero sacar el personaje Ya estaba a punto de comprarlo Pero se me bugueó Y se me trabo el juego Ya que mi lab no lo jala Ah aquí está No pasa nada Ya me había yo paniqueado Ya me había yo paniqueado Tenemos el paquete De J Balvin Vamos a ver Uy Wey Que bonito está Este J Balvin No está pelón Banda Pero bueno Banda Vamos a ver que gollo Me voy a comprar esto Lo voy a comprar esto Espero me alcance Ay si me va a alcanzar Si me va a alcanzar Yo creo que esto ya lo tenía Ay no ya lo tenía No se vale Banda Ya lo tenía Yo no no Pero bueno Banda Me alcanza para el paquete Uy papá Ya tenemos a J Balvin Con cabeza de COVID Bueno vamos a buena partida Banda con J Balvin J Balvin J Balvin ese que dice Apenas sale sol Y tú te vas corriendo Vamos aquí Vamos a buscar una partida En J Balvin Ya hace dos días Hace dos días Hace dos días Hace dos días Hace lobo solitario Esto vamos a ir cantando Canciones de J Balvin Como por ejemplo La de Baby la vida Yo ciclo Yo no lo que digo Yo no lo reciclo Y la vida te dejé Te costé A ver a ver a ver Cual otra podemos cantar De J Balvin Mientras el enemigo viene Porque Uy Uy mira mira Donde está el gato Ya lo vi ya lo vi Aguantame carnal Aguantame carnal Si con otro pasas el gato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el gato Vamos a ser felices Oye guata Es que no le doy Es que yo como que le quiero jugar muy insano Me estoy apendejando Mira 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 Miren eso Es que como Es que como Tengo cámaras allá No le di Pero bueno banda Creo que ahora es mi turno de elegir Vamos a ver que hago yo con el pollo Y vamos a darle su baño La verdad yo me siento insano Quieren ver como le doy su baño Con esta arma Con esta arma Nadie me para Con esta arma Uy papaya ni se la haya A ver a ver a ver Aguanta 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 Mamare mamare Como lo mueve esa muchachota Se mueve y lo derrota Ella quiere Nada gatitita Nada gatitita Como lo mueve esa muchachota Ay Viste eso Viste eso Cantando canción de J Balvin Si lo ganamos Aguanta carnalo Me dispare A ver a ver El vato Lo gané Miren eso Ya sea una canción Buena de J Balvin Aguanta 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 Le pulí la cabeza Vieron ese rojizo No Estoy loco Vamos a jugarle a sniper Vamos a ver si me aguanta sniper Vamos a ver si me aguanta sniper Vamos a cantar otra Una de J Balvin Para finalizar La de Oh baby no 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 sé que soy Y me hice mute Ya No voy a cantar canciones de J Balvin Porque si lo canto Me da muchísima mala suerte Vamos a darle su baño Yo me voy a concentrar Ya no voy a hablar Música épica Por favor Por favor Porque ahorita le voy a ganar Una música Editor música épica Pero bueno banda Básicamente eso ha sido todo por el video de hoy Si el video de hoy te gustó Espero que le hayas dejado su like Y si no dejaste su like ¿Qué esperas baboso? Que el botón de like es gratuito Le puedes picar y se pone ahí un like Le picas y suena así Así que nada banda Básicamente Espero que te haya gustado Actívame la campanita de notificaciones Porque de esa forma Youtube te notifica Cada que yo suba un nuevo video Y pues nada Ya estarás bien pendiente De todos los videos Sígueme en Instagram Sígueme en TikTok Y sígueme en mi página de Facebook Pero bueno banda Básicamente eso ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado De todo corazón Espero que te hayas entretenido Mi único objetivo es hacerte reír Pero bueno banda El link del canal de mis hermanas Va a estar aquí abajito En la descripción Aparece como Laila Ceballos Abrilice Ceballos Ah también suscríbete al canal de mi editor Que también se la rifa con esta edición Aquí le va a estar agradecido a su canal Estante pendiente a próximos videos Porque voy a seguir subiendo Un puro video de Free Fire aquí Porque a toda la banda le gusta Veo que les apoya Y pues nada Nos amo con todo mi corazón Yo soy Robert Ceballos Bye